Muy bien. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estuvo su fin de semana? A ver niños, vamos a hacer lo siguiente. ¿Pudieron revisar los campos que hicimos en el programa? ¿Sí me escuchan? Ah, perfecto. Bueno, a ver, hoy vamos a revisar un par de los, de padecimientos concernientes a lo que son los trastornos de ansiedad. A ver, ¿a quién tengo aquí? Diana González. ¿Qué es la ansiedad? ¿Alguien sabe? Es una presión. Un sentimiento constante de preocupación. ¿Qué más? Un miedo intenso. Miedo. Va. Bueno. Punto número uno. Tenemos que identificar. Aquí está. ¿Qué es la ansiedad? Yo identificar una patología derivada de esto. En primer término, la ansiedad es una emoción natural. Todos en términos generales hemos experimentado ansiedad. Es una sensación displacentera, no nos gusta sentirla. Es una sensación amenazadora, pero que al final de cuentas constituye un mecanismo de defensa. La ansiedad es esa sensación de miedo que me hace a mí estar alerta. Por ejemplo, si tenemos que cruzar una avenida muy transitada, esa sensación que me hace estar alerta de un lado a otro. ¿Sí me escucha? Sí, doctora. Esa sensación que me hace a mí estar volteando de un lado a otro, eso es ansiedad. O si alguna vez han ido caminando por la calle y no sé, los van a atropellar y les suena el claxon o les sale un perro y les ladra. Ese golpe que sentimos, eso es ansiedad sana. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué hago para sobrevivir? Corro, me quedo parada. ¿De qué manera yo voy a estar a salvo? Esa sería la función sana de la ansiedad. Pero en ocasiones, esa ansiedad, esa sensación va incrementando su intensidad al grado de convertirse en una sensación incapacitante. ¿Qué es la ansiedad patológica? La ansiedad patológica es este nivel de ansiedad que ya no nos sirve para solucionar mi conflicto, ya no me pone a salvo, sino al contrario, agrava el malestar y me inhabilita para funcionar adecuadamente. La ansiedad patológica se va a caracterizar porque es un sentimiento constante de malestar, de preocupación, de estar siempre alerta, lo que mencionábamos en el estado de conciencia, hiperalerta. A todos lados siento que puede haber peligro, temor constante, inseguridad, incluso la sensación de sentir que no tengo el control sobre mí o que en cualquier momento voy a perder el control y alteraciones físicas bastante significativas. La ansiedad la podemos dividir en dos partes, la ansiedad psíquica y la ansiedad somática. ¿Qué va la ansiedad psíquica? Todo ese pensamiento ansioso o pensamiento catastrófico. Y si pasa esto, y si me roban, y si me enferman, y si me enfermo, y si me reprueban, como ese pensamiento anticipado de manera catastrófica, esa es la ansiedad psíquica. Y la ansiedad somática, pues obviamente son todas las alteraciones físicas que presento secundario a la ansiedad. Yo creo que todos alguna vez han estado nerviosos. ¿Me pueden describir qué es lo que han sentido físicamente al estar nerviosos, por favor? Te dan como taquicardias a veces. Taquicardia, ajá, ¿qué más? Sudoración más rápido. La diaporesis, la sudoración, ¿qué más? Palidez. Ajá. No sé si alguna vez les ha pasado, pero la sensación de parestesias en las extremidades, siento que me hormigan las manos, como que las piernas se me van a doblar. ¿No les ha pasado? Sí. Bueno, eso es característico de la ansiedad somática. Al día de hoy, el DSM-5, que es ahora sí como la división o la clasificación de los trastornos mentales, ha estipulado este tipo de padecimientos. Al día de hoy, los trastornos de ansiedad se dividen en ansiedad por separación, que es aquella ansiedad desproporcionada que tenemos al separarnos de personas significativas. Generalmente, hasta el año 2013, solo se diagnosticaba en niños, pero a partir de esa modificación del DSM-5, porque anteriormente nos regía el 4, a partir del DSM-5 ya también lo podemos observar en adultos. Es, por ejemplo, el niño que lo dejan en el kinder y no se puede quedar. Ya se salió, ya se agarró de la mamá, lo dejan en la escuela y se vuelve a salir. Es decir, en los adultos, pues la principal situación de ansiedad por separación es de la pareja. Es que no veo a mi esposo o a mi esposa o no veo a mi hijo y siento que algo le va a pasar, que ya nunca lo voy a volver a ver, que ahorita me van a hablar para decirme que ya se accidentó y ya se murió, ¿va? El mutismo selectivo, como mencionábamos en el estado mental, es esa incapacidad de poder hablar, no porque esté enfermo, sino porque estoy extremadamente nervioso y no puedo articular palabra. Fobia específica, ahorita la vamos a ver un poquito más a profundidad, que es el miedo, como su nombre lo dice, a una situación o un objeto en particular. El trastorno de ansiedad social, que es el miedo, por ejemplo, a tener que convivir, a tener que hablar en público, a estar en un lugar donde la gente me puede voltear a ver, por el temor a ser evaluado negativamente. No sé, yo creo que alguna vez en el largo de su vida académica han tenido algún compañero que exponer una clase le era un martirio. Ya tartamudeaba, ya se puso rojo y muchas veces prefería reprobar que exponer. No sé si alguna vez les ha pasado, que hayan conocido a alguien con este problema. ¿No? ¿Nunca? Bueno, trastorno de pánico, que, bueno, ¿ya vieron que les pasé una lista de películas? Sí. No sé si ya las hayan empezado a buscar. La primera película que vamos a ver, que es la de Análizame, una película pues ya un tanto vieja, pero aquí podemos observar muy bien la sintomatología del trastorno de pánico en el actor principal, que es Robert De Niro. Por ejemplo, el personaje sufre del trastorno de pánico. Si les hago mucho hincapié, hay que observar lo que dice que siente porque está psiquiátricamente muy bien descrito y muy bien actuado, ¿va? La agorafobia, que es el miedo a lugares abiertos. Es que yo no puedo ir al supermercado porque hay muchísima gente y siento que algo me va a pasar. Es que yo jamás podría pararme en el zócalo de la Ciudad de México porque es tan amplio que me voy a perder y ya no voy a saber de mí. Trastorno de ansiedad generalizada, que es el trastorno ansioso más frecuente. Es lo que como médicos más vamos a ver. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. Pues eso se explica solo, ¿verdad? El trastorno de ansiedad o el incremento en la ansiedad ocasionado por alguna sustancia externa. Bueno, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada? El trastorno de ansiedad generalizada va a consistir en una preocupación y nerviosismo de manera constante por diversos acontecimientos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Es la persona que constantemente va a estar preocupada por todo, ¿sí? El DSM-5 menciona que tiene que mantenerse por un mínimo de seis meses, pero realmente al día de hoy se ha visto que el trastorno de ansiedad generalizada es algo que desarrollamos desde la adolescencia, la adultez temprana y así lo mantenemos a lo largo de la vida, a excepción que recibamos, que lo podamos identificar y que recibamos tratamiento. Es la persona que va y todo lo quiere controlar, ¿sí? La persona que ustedes ven que siempre están, oigan, ¿y qué estudiaron? Y si reprobamos, ¿qué vamos a hacer? Y si el profesor nos reporta, ¿qué haremos? Y si en la fiesta alguien se accidenta, y si nos contagiamos todos, como siempre aprensivos, siempre preocupados, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez ustedes conocen a Winnie Pooh? ¿La serie? ¿La caricatura? Sí, sí. ¿Se acuerdan de Puerquito Piglet? Sí. Sí, también. Piglet es el característico personaje que tiene trastorno de ansiedad generalizada, que ustedes recuerdan siempre estaba preocupado. Y si los jabulares, no sé cómo decía, pero siempre estaba nervioso, siempre estaba ansioso. Bueno, la epidemiología. Al día de hoy, se ha visto que aproximadamente el 5% de la población general va a padecer trastorno de ansiedad generalizada. Es más frecuente en las mujeres a relación de 2 a 1, 2 mujeres por cada hombre. La edad de inicio va a ser la adolescencia tardía, o sea, finales, o la vida adulta temprana, los finales de la segunda década de la vida, 18, 19, 20, 21. No, cuidado chicos, ustedes que son muy jóvenes. Es el trastorno que más coexiste con otros trastornos mentales. Siempre que les llegue una persona con depresión, con consumo de sustancias, es muy, muy probable que podamos estar también lidiando con un trastorno de ansiedad generalizada. Aproximadamente del 50% hasta el 90% de pacientes diagnosticados con TAG tienen algún otro tipo de padecimientos. ¿Cómo sería la vida de una persona que siempre está ansiosa, que siempre está preocupada, que su pensamiento tiende a ser catastrófico de manera continua, continua? Pues no creo que muy grata, ¿verdad? Entonces, esas personas tienden a deprimirse con facilidad. Bueno, ¿cuáles van a ser los criterios del DCM-5? Les digo, el DCM-5 es el manual que hasta el día de hoy nos rige, donde se nos norman los criterios para poder diagnosticar cualquier padecimiento de índole mental. Bueno, ansiedad y preocupación excesiva. Como aquí lo menciona, es anticipación aprensiva. Y si pasa esto, y si me enfermo, y ya estoy empezando a sufrir como si las cosas estuvieran pasando. Esa es la dificultad de la ansiedad. Que me adelanto en el tiempo, me planteo en un escenario muy catastrófico, y lo empiezo a sufrir como si estuviera pasando. Afortunadamente, el 98-99% de todo lo que pensamos cuando somos ansiosos, jamás pasa. El problema es que lo sufro como si estuviera sucediendo, ¿de acuerdo? Criterio número A. Bueno, número, ándale. Criterio A. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. No es algo que podamos controlar a voluntad. Muchas veces le decimos al paciente o al amigo ansioso, no, hombre, relájate, no es para tanto, mira, te échale ganas. Eso realmente no le sirve al paciente. Inclusive lo frustra porque piensa que hay algo mal en él, ¿sí? Que está así porque decide estar así, y no es cierto. Entonces, al individuo le es imposible poder controlar la preocupación. La ansiedad y la preocupación recurrente tiene que tener al menos tres de estos síntomas. En niños con que tengamos uno, niños y adolescentes con que tengamos un síntoma, ya podemos hacer diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Primera, inquietud o sensación de estar atrapado, de no poder salir de esa circunstancia. Muchas veces los pacientes nos refieren, es que siento como que estoy en un frasco, que por más que hago, no avanzo y siempre me siento mal. El cansancio constante, ¿de acuerdo? La persona que desde que despierta se está quejando, es que parece que no dormí y dormí nueve horas, pero todo el día me siento cansado. Imagínense cómo ha de ser el estar siempre con la alarma prendida, de que estamos en peligro y que tenemos que estar alerta para salir corriendo. Estar como a la expectativa todo el tiempo, pues debe ser algo muy agotador. Hay dificultad para concentrarse o constantemente la queja de tener la mente en blanco. No me puedo concentrar, empiezo a estudiar o a trabajar, y luego parece que me quedo en blanco. La irritabilidad constante, el enojo constante, esa persona que siempre está enojada es como un foquito rojo, tanto para síntomas depresivos como ansiosos. La cuestión muscular, esa tensión de es que ya me duele el cuello, ya me duele la espalda. La persona que constantemente se está quejando de tensión o de contractura muscular, sin tener una actividad física que lo amerite, pues sería importante poder descartar un cuadro de ansiedad. Alteraciones en el sueño, principalmente insomnio de conciliación e insomnio intermedio. El insomnio terminal se ve en otro tipo de padecimientos, pero es el paciente que dice, es que no puedo conciliar el sueño. O me duermo, pero estoy despertando a la una, a las dos, a las tres. Ese sueño fragmentado. Con que tengamos tres de estos seis es suficiente para el criterio B. Criterio C, la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos van a causar un deterioro importante en mi calidad de vida y en mi funcionamiento. Esta es la causa por la que nos buscan los pacientes. Muchos están acostumbrados ya a vivir con la ansiedad, pero cuando llega a ser tan desgastante, que ya no me permite trabajar, que ya tengo problemas con mi familia, ahí es cuando buscan ayuda. Porque realmente les cuesta o nos cuesta trabajo identificar cuando la ansiedad ya está rebasando el límite. A la hora de hacer el interrogatorio, es muy frecuente que los pacientes nos digan, es que yo siempre he sido así. Para mí esto no es un problema porque yo de toda la vida era así. Desde niño en la primaria me preocupaba mucho, iba a tener exámenes y me dolía el estómago o me daba diarrea o ya no podía dormir. Pero ojo, no porque yo siempre haya sido así, quiere decir que es normal. Es como la persona que se acostumbra a vivir con dolor o la persona que dice, es que yo siempre me levanto en la noche para ir al baño. No, fragmentar el sueño para ir al baño no es normal, es un hábito inapropiado. Bueno, criterio D, la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos como medicamentos ya habíamos visto o alguna otra situación patológica. Entre lo que más nos va a generar cuadros de ansiedad fisiológicos es el hipertiroidismo y las alteraciones en las suprarrenales, ¿de acuerdo? Y también, como el último criterio, este tipo de alteraciones no se explica por algún otro cuadro mental, como un trastorno de pánico, como un trastorno por estrés postraumático o una fobia social. ¿De acuerdo? Bueno, era lo que les preguntaba yo hace unos momentos. ¿Cómo respondemos al estrés? ¿Cómo puedo yo identificar las alteraciones físicas de la ansiedad? Con taquicardia, la tensión muscular bastante frecuente, la taquimnea, el aumento de la presión arterial, que era lo que comentaba su compañera la vez anterior, que muchas veces los pacientes nos llegan a la sala de urgencias porque están teniendo una crisis hipertensiva, pero todo esto desencadenado por una alteración ansiosa de fondo. La diaforesis, que he mencionado alguna ahorita de ustedes, chicas, es que empiezo a sudar, tengo que exponer, ya estoy con las manos, ya empiezo a sudar. La serostomía y la dilatación de las pupilas, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a observar en el paciente ansioso? Los movimientos continuos, el paciente que siempre está con las manos, el que se está meciendo en su lugar, el que está moviendo las piernas, camina de un lado a otro. Ante las situaciones de estrés constante, pues es bastante frecuente que pueda yo, de estrés de ansiedad constante, es bastante común que pueda yo encontrar los tics motores. Es que estoy tensa y me empieza a temblar la ceja o se me mueve el labio, no puedo hablar, empiezo a tartamudear, o aparecen las muletillas de manera importante, como esa muletilla constante, constante, ¿sí? El aumento en el tiempo de reacción, como que me atonto o soy más lenta para responder a los estímulos en general. Alteraciones en la coordinación, ya saben, cuando estamos nerviosos un poquito más torpes, al grado que en ocasiones puedo llegar a paralizarme, no puedo responder a los estímulos externos, y lo que a muchas personas nos ha pasado, comer en exceso, y pues habrá los que fumen, pues fumar en exceso. Bueno, ¿cuáles son las guías de manejo para este tipo de padecimientos? De acuerdo a las guías MAES, el paso número uno va a ser poder identificarlo, ¿verdad? Si no logro identificarlo, pues ¿cómo lo voy a tratar? Bien importante, poder evaluar cuál es la gravedad de los síntomas y el tiempo de duración. Ante esta situación, ¿cuál es el grado de angustia, o de preocupación que tiene el paciente, y qué tanto deterioro le ha generado en su vida diaria, ¿de acuerdo? Les mencionaba, el DCM-5 menciona que seis meses de evolución mínimo para hacer el diagnóstico, o sea, alguien que tiene un mes sintiéndose de esta forma, pues no tiene el tiempo suficiente para poder hacer el diagnóstico de, pero por lo general tienden a buscar ayuda cuando esta situación ya es bastante, bastante crónica, décadas quizá. Las intervenciones. ¿Cuándo podemos identificar? No sé, es que yo tengo un año sintiéndome así. Sí me siento mal, pero la mayor parte de las veces yo lo puedo controlar. Intervenciones psicológicas de baja intensidad, eso sí nos compete a nosotros como médicos. Explicarle al paciente qué le está sucediendo. Bueno, es que usted cuando piensa de esta manera, su cuerpo llega a experimentar algunos cambios, su pensamiento se comporta de una manera aprensiva, pero explicarle que no es nada desproporcionado, no es una situación que le suceda porque está gravemente enfermo, y que explicándole qué le está pasando, muchas veces puede disminuir la ansiedad. Les digo, esto es en casos de leves. En situaciones un poquito más complejas, lo ideal sería poder canalizar a los pacientes a terapia psicológica, porque pues obviamente si no somos psiquiatras o no nos dedicamos de lleno a esto, pues no vamos a poder hacer el abordaje psicológico. ¿Sí? ¿Qué le voy a enseñar al paciente en el proceso o en el tratamiento psicológico? Aprender a afrontar de manera más adecuada los síntomas de ansiedad. Aprender a pensar de una manera menos generadora de ansiedad, menos ansiogénica, ¿de acuerdo? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo bien. Perfecto. Bueno, ¿qué le voy a enseñar a mi paciente? Esto incluso nos puede servir desde los síntomas leves. Entonces, el ABC de la terapia cognitivo-conductual. A es de action, B de beliefs y C de consequence, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a tener un examen. Es que seguramente no lo voy a probar, voy a reprobar, me va a ir muy, muy mal, me van a echar de la universidad, ¿sí? O aquí, ¿cómo le puedo enseñar a mi paciente? A ver, ¿por qué asumes que ante un examen ya vas a estar prácticamente reprobado y como consecuencia te van a expulsar de la universidad? Si vas a tener un examen, existen muchas posibilidades que puedas aprobar, que te quedes en el límite, pero no exactamente A va a saltarse. O, por ejemplo, tengo un dolor de cabeza. Es que seguramente tengo una neoplasia, un cáncer muy malo. Voy a ir con el médico y me va a decir que ya estoy terminal, ya estoy aquí en el pensamiento catastrófico. Si le enseño a mi paciente que A no precisamente tiene que saltar a C, sino que yo puedo modificar las creencias sobre esta acción, muchas veces voy a tener un mayor control de la situación, ¿sí? Como la fase tan trillada. No es lo que sucede lo que a mí me pone ansioso, sino la interpretación de lo que yo hago de lo que sucede, lo que me puede generar mucha ansiedad o no, ¿va? Bueno, técnicas de estructuración cognitiva, lo que es el reencuadre, lo que yo les mencionaba, de un evento, hacer una interpretación diferente. Esto no quiere decir centrarnos en el pensamiento positivo de que todo va a estar bien. No, 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 porque no tenemos ninguna certeza de que eso vaya a ser así, ¿verdad? Tenemos que enseñarle al paciente que las emociones negativas pues también son parte de días buenos, días malos, con o sin ansiedad, todos vamos a tener, ¿va? Entonces aquí, el reencuadre consiste en ser capaz de percibir cualquier situación desde diferentes perceptivas, de acuerdo, centrarnos en más de un resultado posible y no precisamente en el escenario catastrófico que casi siempre van de la mano con los cuadros de ansiedad. Ejemplos de reencuadre, pues Fleming cuando descubre la penicilina, él estaba buscando algo diferente y no nos centramos en la sensación rotunda de fracaso, ¿verdad? Igual Alba Edison cuando descubre la bombilla después de, creo que, 10 mil o no sé cuántos intentos, un encuadre positivo. Bueno. Se ha demostrado, chicos, que hasta el día de hoy la terapia cognitivo-conductual es la terapia que tiene más evidencia científica, más estudios, que tiene un efecto positivo sobre los trastornos afectivos, ansiedad, depresión, ¿va? Existen muchos tipos de psicoterapia, pero hasta el día de hoy la TCC, la terapia racional emotiva, es lo que se ha visto que tiene como una mayor eficacia. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en terapia psicológica, pues ya sabe un poquito de qué va esto. Si no, pues cualquier cosa me pueden preguntar. A ver. Se ha demostrado que la terapia cognitiva-conductual en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, en promedio es necesario una serie de 10 sesiones. Un poco más allá no se ha visto que tengan como un mayor resultado, de igual manera la terapia individual y la terapia en grupo ambas funcionan, aunque se ha visto que la terapia individual favorece el apego. Cuando el trastorno de ansiedad generalizada causa de manera importante un deterioro, además de la terapia cognitivo-conductual, es conveniente iniciar tratamiento farmacológico. Pero como les mencionaba, desafortunadamente cuando el paciente nos busca, pues es porque ya la situación lo está sobrepasando, ¿verdad? ¿Cuáles son los tratamientos de elección para este padecimiento? De primera intención tenemos que ofrecer un inhibidor de la recaptura de serotonina y SRS. ¿Los conocen? Sí. Perfecto. El primero, el de primera instancia para iniciar va a ser la sertralina. ¿Por qué? Porque es un fármaco bastante accesible, no es de difícil adquisición, es relativamente económico y se ha visto que al día de hoy en los trastornos de ansiedad nos funciona bastante bien. Bien, las benzodiazepinas no son un tratamiento con el cual vayamos a curarle la ansiedad a mi paciente, ¿sí? Las tenemos que usar a corto plazo y solo en casos de crisis en muchas de las ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, tratar a un paciente con ansiedad a base de clonazepam, lorazepam, diazepam o alprazolam en monoterapia realmente es una iatrogenia. Con eso hay que tener muchísimo cuidado. No hay justificación para solo dar benzodiazepina en un trastorno de ansiedad. La puedo combinar con ISRS, pero la benzodiazepina la voy a usar por tiempo limitado. ¿Cuál es el tiempo de ventana de uso seguro de las benzodiazepinas, chicos? Bueno, no deberíamos usar benzodiazepinas en general por más de 90 días. En los trastornos de ansiedad no se recomienda llevarlas más allá del primer mes de tratamiento, ¿de acuerdo? Antipsicóticos, pues no están justificados para usar en ansiedad. Lo que les mencionaba, en pacientes refractarios al tratamiento con un marcado nivel de disfunción o riesgo de autolesiones, tanto por putin, cortes, golpes o daños o riesgo de suicidio, el tratamiento psicoterapéutico intenso y la farmacología combinada son el manejo de elección, ¿de acuerdo? Bueno, recomendaciones sobre antidepresivos, como les mencionaba, los fármacos de elección van a ser los ISRS, principalmente paroxetina, este es el medicamento más incisivo con la ansiedad, solo que tiene algunos efectos secundarios importantes, como alteraciones en la función sexual y la ganancia de peso, sertralina o escitalopram, que son medicamentos también bastante adecuados para el manejo de la ansiedad. La vellafaxina y la duloxetina, que son antidepresivos de acción dual, también están recomendados para este tipo de padecimientos, ¿de acuerdo? Vellafaxina hay que evitarla en pacientes hipertensos, por favor, porque favorece ahí los picos hipertensivos. Adiós, a ver. ¿Qué pasa cuando no son bien tolerados los antidepresivos? Tengo que darme un tiempo de ventana de 8 a 12 semanas, muchas veces pensamos, ay, es que ya lleva una semana tomándoselo y no se siente mejor. ¿Qué han leído ustedes sobre antidepresivos, chicos, sobre ISRS? ¿Puedo repetir la pregunta, doctora? Ah, que primero... Ah, yo sí sé, doctora. Dime, dime, Stephanie. Que primero tienes que empezar con dosis bajas y nunca lo tienes que quitarlo de sopetón porque lo vas a deteriorar al paciente, sino que lo vas aumentando la dosis, pero poco a poco y decirle al paciente que si siente mejoría o si se siente peor. Y si se siente peor, le tienes que cambiar a la de segunda elección, pero nunca te tienes que quedar con un mismo antidepresivo. Ok. También yo sé que pueden causar ritmos cardíacos anómalos. Entonces, en estos pacientes que ya tienen ansiedad, se aumenta la liberación de catecolaminas, entonces, pues todavía más un fármaco que ya te causa un ritmo anómalo, pues el paciente podría desarrollar problemas cardíacos a futuro. Exacto. Principalmente citalopram es el que se ha visto, ¿sí? De los medicamentos más cardioseguros es la sartralina, por eso sería el de primera elección, en lo que estamos hablando. Y otra cosa súper importante que siempre tenemos que mencionarle al paciente, el efecto no es inmediato. Tarda en promedio dos semanas para empezar a notar los primeros cambios, porque muchos pacientes se nos desesperan, ya tengo una semana y me sigo sintiendo igual. Sí, porque no estamos en tiempo de ver respuesta. Después de la segunda semana es cuando empiezo a notar pequeños destellos más o menos en el segundo mes de tratamiento entre la sexta octava semana, un poquito ya más de estabilidad y como habíamos mencionado, los tratamientos son prolongados, ¿de acuerdo? Y la otra cuestión que mencionaba su compañera, sí, el incremento es gradual y la reducción también. Bueno, como yo les mencionaba hace un momento, no se recomienda utilizar benzodiazepinas más allá de las primeras cuatro semanas, sobre todo las primeras dos semanas porque no voy a tener ningún beneficio del ISRS y tengo que ayudarle a mi paciente que esté tranquilo, pero desde la prescripción yo le tengo que advertir, este medicamento solo lo vamos a usar unas semanas, no es un fármaco que podamos dejar de manera prolongada porque tenemos riesgo de adicción y algunos otros efectos secundarios. Los medicamentos que vamos a utilizar como benzodiazepinas de elección serían el alprazolam, el bromazepam y el orazepam por ser de vida media un poco más corta, ¿de acuerdo? Es importante que a mi paciente yo le deje muy claro cuáles son los objetivos a perseguir en el tratamiento. No lo voy a cambiar en otra persona, no va a ser la persona más despreocupada del mundo aunque nos encantaría, sino que únicamente vamos a modular el nivel de ansiedad al grado que nos permita ser funcionales sin tanto deterioro. Para los medicamentos siempre tengo que advertir tanto los efectos secundarios tanto los efectos positivos como los no tan adecuados, ¿verdad? Si voy a utilizar benzodiazepinas pues mencionarle que no va a poder conducir, que si en su trabajo tiende a manejar maquinaria no lo va a poder hacer por el tiempo que estemos utilizando benzodiazepinas. ¿De acuerdo? Bueno, lo que les mencionaba, el típico personaje del trastorno de ansiedad generalizada. Ahora vamos a hablar de lo que es la fobia específica. ¿Qué se imaginan que es esto, chicos? ¿De qué estamos hablando con esto? Un miedo excesivo hacia algo. Ajá, muy bien. Bueno, como su nombre lo menciona, fobia específica. Es la característica de miedo intenso, persistente, sobre todo que es irracional a situaciones u objetos muy específicos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna fobia? No diagnostica, pero me dan miedo los puntos repetitivos. ¿Te dan miedo qué? Las figuras así como puntitos repetitivos. No me acuerdo cómo se llama. Ah, ya, vale, sí, ya sé cuál dices. ¿Alguien más? A mí me dan mucho miedo los alacranes. Exacto, eso es una fobia específica. Por ejemplo, no sé, yo creo que conocen varias personas que le tienen miedo a los ratones o a los perros, a los payasos, también es sumamente frecuente. Criterios del DSM-5. Es un temor intenso, excesivo e irracional que se desencadena por la presencia o incluso por la imaginación de la presencia de un objeto o situación específica. específica. Muchas veces el temor viene dado de lo que yo estoy pensando. Por ejemplo, había una paciente que le tenía mucho temor a los cortejos fúnebres. Entonces, solo imaginar que iba a salir a la calle y podía encontrarse una carroza era un temor tan intenso que no podía salir a la calle. ¿Va? La exposición al estímulo fóbico va a generar una respuesta de ansiedad intensa, sobre todo de ansiedad somática, ¿sí? Es el paciente que ve a la rata e inmediatamente empieza a sudar con taquicardia que prácticamente ahí puede sufrir una lipotipia. En niños, bueno, además, la persona reconoce que el temor es desproporcionado e irracional. Podemos decir, es que no hay razón para que yo le tenga miedo a los payasos. Yo sé que no me van a hacer nada, pero tan solo de verlos me siento mal. Es algo que no puedo controlar. Ojo, los niños no identifican que el miedo es irracional o que no tiene una justificación. Y el último criterio, la situación fóbica se evita o se soporta a coste de mucho malestar. Muchas veces los pacientes tienen un miedo intenso a cierta situación que hacen lo que sea para no tener que verse expuestos. Así esto les cueste el trabajo, perder el ciclo, alterar las relaciones. Bueno, los comportamientos de habitación, la anticipación ansiosa o el malestar interfieren de forma significativa con su rutina de todos los días. Hay un libro muy bueno que se llama La Paloma, no sé si lo han leído, del autor del perfume, se me fue ahorita el nombre, donde el personaje le tiene miedo a que lo vea una paloma, no recuerdo cómo se llama ese temor. El chiste que vive en un lugar donde al salir hay un parque y el señor deja de salir de su casa por temor a que cuando pase por el parque lo vea una paloma. En los menores de 18 años tiene que tener una duración mínima de 6 meses, en personas adultas pues realmente no hay como un criterio del tiempo porque es algo que es bastante aparatoso. ¿La ansiedad o los comportamientos de evitación fóbica se asocian a un objetivo específico y no pueden explicarse mejor por otro trastorno? Bueno, aquí las subdivisiones que se hacen son las fobias de tipo animal, yo creo que como mencionó su compañera, la fobia a los alacranes, la fobia a los perros o a los ratones, las fobias de tipo ambiental, me da mucho miedo que se haga de noche, me da mucho temor que llueva, los relámpagos, las fobias de tipo sangre, las personas que no se dejan tomar muestras o que no se dejan vacunar porque realmente tienen un temor bastante significativo y las fobias inespecíficas, uno de los más frecuentes que me ha tocado ver en la consulta es el miedo a comer en público y el temor a vomitar. Bueno, ¿a qué se puede deber esta situación? Primero, a una respuesta inapropiada al miedo, a una formación contextual alterada en el hipocampo, por ejemplo, ese recuerdo que asociamos, es que yo me acuerdo que cuando cumplí tres años había payasos en mi fiesta y me aventaron contra el pastel, y desde entonces no puedo ver un payaso. Déficit en las asociaciones patológicas y angustia a nivel prefrontal y para hablar de una fobia vamos a tener estos tres componentes, una ansiedad anticipatoria, solo de pensar que lo pueda yo afrontar o lo pueda tener delante de mí me genera mucho malestar, empiezo a pensar o a imaginar que ya está ahí y el temor es intenso y tengo también conductas de evitación, ¿va? ¿Con qué lo tengo que diferenciar? con las crisis de pánico que vamos a ver un poco más adelante, con el trastorno por este postraumático y con el trastorno de ansiedad generalizada. La fobia ambiental y las fobias de animales se presentan principalmente en la infancia, por lo general tienden a resolver satisfactoriamente las fobias situacionales tienen prevalencia durante la adolescencia, ¿de acuerdo? Aquí el tratamiento farmacológico tiene un uso muy, muy limitado porque ningún fármaco que yo le dé le va a ayudar a mi paciente que le deje de tener miedo al ratón, pero sí le va a ayudar a poder, si fuera veterinario por ejemplo, pues a disminuir un poquito el malestar físico. Aquí sinceramente a este tipo de pacientes tenemos que canalizarlos con psicología para el manejo a través de terapia cognitivo-conductual o terapia de exposición, ¿sí? La terapia de exposición consiste en ir, como su nombre lo dice, exponiendo al paciente de manera gradual a lo que le atemoriza, por ejemplo, no sé, la persona que le tiene miedo al agua, lo llevan a la piscina, primero es, bueno, a ver, imagina, imagina que vas a llegar a la piscina, que te vas a meter poco a poco, una vez que ya tenemos esta parte, entonces es la exposición gradual, a ver, vamos a la piscina, te vas a meter el pie, después te vas a sentar en el borde de, un poquito más adelante ya te introduces a la alberca, pero te detienes como de la barrita, ¿no? Así de manera gradual ir exponiendo al paciente al objeto fóbico. A ver, chicos, vamos a dejar la exposición del día de hoy aquí, quisiera con ustedes ponerme de acuerdo para en el transcurso de esta semana poder concluir lo que corresponde a trastornos de ansiedad y posiblemente también trastornos depresivos, ya nada más que nos queda el trastorno bipolar para la siguiente semana y poder empezar con trastornos psicóticos. De lo que revisamos el día de hoy, ¿tienen alguna duda? Yo sí tengo una, doctora. ¿Qué diferencia entre la ansiedad y la paranoia? Porque le cree que también creo hay un trastorno relacionado con la paranoia. Ok, bueno, la paranoia la mayoría de las veces corresponde a un trastorno psicótico, ¿sí? Donde yo siento que todos están vigilándome, están en mi contra, ¿de acuerdo? Un poquito diferente a la hipervigilancia, donde yo estoy alerta de todo lo que pase a mi alrededor. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? Doctora, yo tengo una. Por ejemplo, si de repente tienes episodios o así de ansiedad, pero es como, es prádicamente y no te lo tratas, puede llegar a ser una, este, como más continua y en sí. ¿Episodios de ansiedad te refieres a crisis de pánico? ¿Dónde está la sensación de aquí me voy a morir o únicamente a incremento importante de la ansiedad? Yo creo que incremento de la ansiedad. Ok, ahí la intervención de primera intención, lo que mencionábamos, como explicar al paciente qué está pasando, el ABC ahí de los pensamientos, la mayoría de las veces es suficiente. Si fuera una situación que me pasa ante situaciones de mucho estrés, que si el ordinario o el título o una presentación de lo cual depende mi trabajo, pues está enteramente justificado. Pero si fuera una situación que me pasa ante estímulos mínimos una o dos veces por semana, pues ahí ya estamos hablando de algo un poquito más delicado, sobre todo el nivel de interferencia en mi calidad de vida o en mi funcionamiento. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, les voy a pedir que vayan revisando lo de las películas que les dejé para Trastornos del Espectro Ansioso, la película que les mencioné, la de Análizame, que la vean, les mandé un formato, no sé si ya lo tengan, donde les voy a pedir si me hacen favor de responderlo, un formato por cada película, ¿de acuerdo? Y ustedes díganme, ¿qué hora tienen de clase? Yo creo que la siguiente sería el miércoles, tenemos más desocupado ese día. Ok. Esto es lo que el miércoles tendría que ser ya por la noche, no sé hasta qué hora. Yo podría... Bueno, si quiere, por mensaje le digo los horarios del martes, miércoles y disponible y ya usted elige. Ok, perfecto. Sí, para ojalá ya poder terminar lo que son los trastornos de ansiedad y empezar con los trastornos depresivos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo tienen su próxima evaluación? Me parece que hasta septiembre, el 11 de septiembre. Ok, perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? No, doctora, todo bien. Bueno, a ver, chicas, entonces me envían por favor los horarios que tengan disponibles en esta semana ya para ponernos de acuerdo y avanzar un poquito en el programa. Cualquier duda, pues ya saben que quedo a la orden y que tengan un bonito día. Igualmente.